hola que tal mis amigos bienvenidos sean una vez más a de música y ciencia su programa favorito en este momento de música y ciencia está preparando un curso de piano para toda la familia para personas que siempre han querido aprender a tocar este instrumento pero se han visto limitado en el aprendizaje en este momento vamos a hacer la motivación alguna vez se ha sentido atraído a tocar un instrumento siente que ya tiene mucha edad y no puede aprender todo pueden aprender a tocar un instrumento no importa cuál sea su edad así que todo vamos a aprender en este momento vamos primeramente a conocernos con el instrumento aquí tenemos el piano en este obviamente es un teclado que tiene teclas negras teclas blancas como cualquier piano en este teclado vamos a enseñarle los principios básicos del piano para que ustedes vean que no es tan difícil nosotros tenemos siete sonidos básicos que son do re mi fa sol la si si lo hacemos en el piano serían estos sonidos que vamos a mencionar se repite el do para completar la octava ahí lo que estamos haciendo es que estamos tocando los siete sonidos y nos estamos regresando con esos siete sonidos en este momento nosotros vamos a enseñar cómo comenzar lo importante aquí es poder entender cuál es el orden de los sonidos el primer sonido es do seguido de re luego mi el tercero fa el cuarto sol el quinto la el sexto y si el séptimo sonido entonces lo que hacemos es que una vez que termine el séptimo sonido comienza otra vez la escala en do pero un poco más agudo a medida que nos vamos alejando desde la izquierda hacia la derecha los sonidos se van haciendo más agudo a medida que nos vamos alejando desde la derecha hacia la izquierda los sonidos son mucho más grave vamos a hacerlo con la mano izquierda para que podamos visualizar vamos a ver cómo suena vamos a hacerlo completos si no voy a la derecha si no voy a la derecha entonces ahí tenemos los siete sonidos dos remifas sol la si y la repetición del primer sonido para indicar que esto es cíclico lo que estamos diciendo es que cuando nosotros hacemos la escala hacemos siete sonidos y luego se repite esa misma escala si el primer sonido donde comenzamos la escala era do entonces el octavo sonido viene siendo el mismo do de manera pues que solamente hay siete sonidos musicales que forman las siete notas que luego se combinan para producir las decenas de miles de armonía que tienen los artistas si podemos entenderlo este concepto entonces vamos muy bien que queremos hacer nosotros aquí queremos enseñarle un curso de armonía pero juntamente con el instrumento en este momento le vamos a demostrar cómo usted conseguir esos sonidos dos remifas miremos el piano fíjense que nosotros tenemos tres teclas negras pueden ver las que están juntas luego están separadas por algunas teclas blancas y hay dos teclas dos teclas negras la vemos entonces luego hay otra vez teclas blancas y separan esas tres teclas negras pues como hay de tres y hay de dos para que le sea más fácil visualizarla donde quiera que hay dos teclas negras la nota que está a la izquierda de esa nota que está a la izquierda de esa nota negra es lo que le llaman el sonido de do el primer sonido podemos identificarlo en el piano entero a la izquierda do tecla a la izquierda de esa nota tecla dos teclas negras a la izquierda y así sucesivamente de manera pues que siempre que yo haga una nota ahí fíjense que a la izquierda de la tecla negra estamos teniendo entonces la nota de do ya para buscarla de re usted lo que tiene que seguir que si ese do ese será re ese será mi fa sol la si y ya luego se repite otra vez el do así funciona entonces ya una vez identificado las notas en el piano luego uno la va a ir memorizando ahora vamos a enseñarle para hacer un ejercicio y tener soltura en los dedos la velocidad y la destreza se adquiere con la práctica entonces lo que vamos a enseñarle primeramente con la mano derecha luego con la mano izquierda y luego con ambas manos hacer este ejercicio son los primeros cinco sonidos de las notas musicales o las primeras cinco notas do re mi fa sol esos cinco para soltar las manos lo hacemos hacia allá y nos devolvemos lo hacemos sin repetir para alcanzar la velocidad sin repetir el sonido final simplemente le damos y nos devolvemos con los cuatro anteriores a medida que vamos haciendo el ejercicio vamos ganando velocidad es importante decir que tienen que hacer los sonidos con la misma cantidad de compás que significa eso por definición la música es el arte de combinar los sonidos con el tiempo entonces todas las notas deben de darse al mismo tiempo es decir nosotros ahora estamos haciendo notas iguales con dos tiempos con tres con cuatro con uno con uno con medio pero no importa si dentro uno que todas sean uno para que se oiga armónica por ejemplo yo voy a hacer una lista de negra y luego la voy a ir haciendo mucho más rápido la negra vale un tiempo eso es negra esto lo voy a ir así algo importante cuando vamos ejecutando las notas nunca podemos levantar los dedos los dedos siempre al dejarlo abajo y tocar con la yema de los dedos las teclas del piano las teclas del piano que quede no tan perpendicular digamos así pero más o menos con una pequeña inclinación que nos sentamos la mano cómoda no de la mano de la muñeca debe estar un poco relajada no puede estar liquetensa siempre relajada entonces comenzamos a presionar las notas de tal manera que nuestros dedos no lleguen a la parte de las negras para que podamos sentir uno cómodo es decir si te lo deja muy a la orilla del piano puede fallar si lo pone muy cerca puede chocar cuando haga un cambio entonces usted toma una distancia que los dedos estén cómodos comenzamos a hacerlo y vamos a repetir y vamos a repetirlo vamos a hacerlo sin cambio aumentamos la velocidad es decir es el ejercicio lo mismo vamos a hacer con la mano izquierda y vamos a comenzar aquí en el dos central entonces podríamos comenzar la ataba de atrás para que se vea la diferencia digamos así ok lo mismo sabemos que en la izquierda tenemos menos fuerza pero podemos hacerlo vamos a tratar siempre de hacerlo igual poniendo las dos manos y vamos a hacer primero con la izquierda un poquito más rápido y luego lo vamos a hacer con las dos manos al mismo tiempo vamos a hacerlo con las dos manos en la misma dirección esto es todo mis amigos espero que me hayan entendido la idea es que podamos hacer práctica con nuestras manos y tener soltura ya en la próxima lección estaremos enseñándole a trabajar con la escala y a conocer una serie de términos que son necesarios para poder agilizar nuestro aprendizaje muchas gracias y será hasta la próxima bye bye